V es el nombre de la pastelería austríaca que voy a abrir en el mercado de San Miguel. La V es por mi ciudad, Viena. Vengo de una familia de pasteleros austríaca. Todas trabajan en la pastelería desde siempre. La pastelería austríaca es considerada la mejor del mundo. Siempre utilizamos productos naturales y nuestros clientes dicen que son las de mejor sabor. Las tartas que voy a ofrecer en el mercado de San Miguel son las típicas austríacas, pero diseño renovado. En Madrid no hay ninguna pastelería que trabaje como nosotros lo hacemos. Yo lleno en el mercado de San Miguel. Yo lleno en el mercado de San Miguel.